¡Suscríbete al canal! La empresa Encerpa tendrá que recuperar más de 4.500 millones de pesos para poder salir de la crisis financiera en la que se encuentra. En el municipio de Arauca no hay cultura de pago del servicio de acueducto y alcantarillado. Más de 4.000 millones de pesos es la cartera que tiene que recuperar la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa. En Arauca no hay cultura de pago del servicio de agua potable. La empresa, obviamente entendiendo toda la crisis económica que hay en el municipio de Arauca, entendiendo también la propia crisis o el déficit financiero que tiene Encerpa, pues obviamente nosotros tratamos de adelantar planes cómodos. Tenemos las puertas abiertas para todos los usuarios morosos que se encuentran en el municipio. Cambiar de cultura ha sido un poco difícil. La cultura del municipio era que el servicio de agua podría ser gratuito, entonces no le prestaba mucha atención a lo que era el servicio de agua potable y saneamiento básico. En esta nueva administración lo que nos hemos encargado es de poder cambiar ese chip de la mentalidad de cada una de las personas, de cada uno de los usuarios de aquí del municipio, enseñándoles que el líquido vital para todos los seres humanos y yo creo que para el planeta entero es el agua. Y que obviamente así como la gente se preocupa de otros servicios, el primordial y el más importante debería ser el del agua potable y pues con eso conexo con el alcantarillado. Al principio del periodo de esta administración la recuperación de cartera fue muy baja, pero se ha mejorado en el último año. En recuperación de cartera hemos tenido un comportamiento el primer año de este mandato, tuvimos un comportamiento muy bajo, tuvimos que entrar a hacer unas actividades directas contra el usuario para poder modificar, para poder cambiar esa actuación del usuario. El año pasado tuvimos ya un alza, una mejoría, una cartera que prácticamente no dejó de subir en el tema de la mora. Este año tenemos buenos indicadores dentro del cual pues obviamente se marca dentro de una estrategia de cortes y reconexiones que adelanta la empresa. Aproximadamente la empresa tiene que recuperar 4.500 millones de pesos en deudores morosos. Ahorita estamos en 4.500 millones de pesos, dentro del cual nosotros cuando llegamos estaba en 4.800, la logramos bajar a 4.500 y ahorita en estos momentos pues está frenada, no está ni subiendo, ni aumentando, ni está disminuyendo. Obviamente pues se tiene en cuenta la crisis económica del municipio, pero pues también se tiene en cuenta el déficit financiero que tiene Encerpa. Encerpa espera que los deudores morosos tengan esa cultura ciudadana de pago del servicio de agua potable. Encerpa espera que los deudores morosos de agua potable.